con uno Carlos Elizondo Mayer Serra para comentar este hecho Carlos, ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pepe. En efecto, los partidos siempre en este México nuestro de tanto chapulí, tienen muchas complicaciones cuando las candidaturas no las logran manejar adecuadamente y para Morena en particular, ya lo hemos visto en las elecciones del año pasado, cuando hacen una negociación con el verde, como es el caso en Quintana Roo, como fue en el caso de San Luis Potosí, pues tienen que acomodar de alguna forma a los morenistas que sienten que tienen ese derecho. Por el otro lado, Morena Ciudadano había hecho un gran error en esta búsqueda incesante que tienen los partidos de gente conocida, que tenga reconocimiento de nombre, que pueden ser candidatos poderosos, lo que aprendieron, en este caso, Morena con Cuauhtémoc en Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, le salió muy complicado el señor Palazuelos y creo que hace bien un movimiento ciudadano en buscar un reemplazo. No sabemos aún si este senador de Morena realmente va a encontrar un espacio adecuado que le permita correr el riesgo de dejar su partido para empezar una candidatura con momento ciudadano, pero digamos, aunque puede parecer marginal, porque estamos hablando de un estado muy lejos, pequeño, poco poblado, yo creo que es un muy buen reflejo de la complejidad que tenían los partidos políticos, porque no han institucionalizado sus procesos, Pepe. Si uno ve a Argentina, ¿cómo se resuelve en Argentina las candidaturas? Con primarias. Entonces, es el elector que funciona en qué partido militas, vas a votar en una primera ronda sobre cuál quieres ser el candidato y no es una decisión popular, no es una decisión que obedece a otros criterios que no sean los estrictamente democráticos. Y en el grueso del país estamos viendo reacomodos muy extraños. Morena de Sáquez es un partido lleno de gente que viene de los otros partidos, pues si vamos viendo, digamos, un estado como Durango, pues PAN, PRI y PRD encontraron un estado hoy gobernado por el PAN que viene del PRI el gobernador a un PRIista como el posible candidato contra la alianza Morena-PT. Y en fin, yo creo que es parte de este reacomodo de fuerzas. Para Morena más es importante porque si este senador se pidiera licencia para competir por movimiento ciudadano, rompiera con Morena, no ganara y ya no militara dentro de las filas de Morena, es un voto menos posible en las reformas que tiene pendiente el presidente de la república. Entonces, bueno, creo que además es muy importante recordar que Quintana Roo es un estado muy complicado en términos de seguridad pública, con una presencia muy fuerte del crimen organizado, y se necesitará un político muy sólido, muy profesional, muy ajeno a las mafias locales para poder enfrentar este enorme reto. Y también el electorado necesita seriedad de los políticos que se postulan para cargos de representación popular, porque lo que tú mencionabas, el saltimbanquismo, los grillos que brincan de un lado para otro, de un partido a otro, donde dejan sus convicciones, bueno, es problema de ellos, pero ¿qué imagen dan los políticos que no se aferran a sus valores, sino que están dispuestos a venderlos al mejor postor? Y lo vemos, esto sucede en todos los partidos, por eso hay desencanto por la vida política. Pues mira, hay desencanto, pero al mismo tiempo es curioso que lo siguen, es decir, el electorado no parece castigar al que cambia de partido. Muchos de estos saltimbanquis, luego resulta que con el otro partido acaban teniendo un desempeño muy bueno. El ejemplo, claro, es la creación del PRD con saltimbanquis del PRI, la creación del PAN de Morena con saltimbanquis de todos lados, en un momento donde el PAN iba en ascenso, traía saltimbanquis de otros partidos, en muchos casos ganaba elecciones. El electorado parece ser bastante laxo respecto a saltimbanquis, porque si los castigara el electorado, pues no habría tantos. Pero creo que el problema de fondo, Pepe, es de los partidos. Mientras no institucionalicen sus procesos de selección como reglas claras, idealmente elecciones directas del ciudadano, con mecanismos para si eres derrotado en la primaria, ya no te puedes inscribir en otro partido porque ya fuiste derrotado en el momento en el que la ciudadanía escogía a los candidatos, pues tendríamos, tendríamos mucho menos saltimbanquis. Si uno compara Estados Unidos, ahí es muy costoso moverse un partido a otro. Lo hacen muy pocos, pero ¿por qué? No porque sean menos ansiosos de poder que nuestros políticos, sino porque el electorado los castiga. A mí lo que más me preocupa de un caso como el candidato aún de Movimiento Ciudadano, el señor Palazuelos, es que estaba teniendo un cierto reconocimiento de nombre, de acuerdo a las pocas encuestas que hay, Pepe. Sí paga tener reconocimiento. El señor Contrón Blanco, a pesar de haber sido un alcalde en Cuernavaca muy cuestionado, acabó ganando la gobernatura. Si el electorado sí premia, en muchas ocasiones, no siempre, a quienes vienen de otros ámbitos y que en sus propios excesos y estilos, pues, diríamos, no políticos tradicionales, capturan una parte del electorado. Lo que pasó con el Bronco, por ejemplo. Es decir, también ahí hay un electorado que es bastante laxo en estos temas. Gracias. Gracias, Carlos, por este comentario, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo.